Mirada allá arriba las estrellas que hay Es un gran animal que en bicicleta va Es un elefante pues Dios pensé Con su trompa delante y el rabito atrás Mirada allá arriba las estrellas que hay Es un gran animal que en bicicleta va Es un elefante pues Dios pensé Con su trompa delante y el rabito atrás Mirada allá arriba las estrellas que hay Es un gran animal que en bicicleta va Es un elefante pues Dios pensé Con su trompa delante y el rabito atrás Con su trompa delante y el rabito atrás Arriba muchachos que las cuatro son Y que viene Miki con su batallón Arriba muchachos que las cuatro son Y que viene Miki con su batallón Arriba muchachos que las cuatro son Y que viene Miki con su batallón Arriba muchachos que las cuatro son Y que viene Miki con su batallón La paloma azul que del cielo bajó Con las alas doradas y en el pico una flor De la flor una lima, de la lima un limón Vale más mi morena que los rayos del sol La paloma azul que del cielo bajó Con las alas doradas y en el pico una flor De la flor una lima, de la lima un limón Vale más mi morena que los rayos del sol A tu puerta hemos llegado Los chicos de esta pandilla A pedir el aguinaldo Para hacer la merendilla Échanos el aguinaldo Si quieres dormir en paz Así nosotros nos vamos A pedir a otro portal A tu puerta hemos llegado A tu puerta hemos llegado Los chicos de esta pandilla A pedir el aguinaldo Para hacer la merendilla Échanos el aguinaldo Si quieres dormir en paz Así nosotros nos vamos A pedir a otro portal Échanos el aguinaldo Si quieres dormir en paz Así nosotros nos vamos A pedir a otro portal La gota de agua Queda en la nube Como regalo Para la flor En vapor se desvanece Cuando se levanta el sol Y nuevamente al cielo sube Hasta la nube Que la soltó La gotita sube Y baja, baja y sube Al compás de esta canción Allá en la fuente Había un chorrito Se hacía grandote Se hacía chiquito Estaba de mal humor Pobre chorrito Tenía calor En el paisaje Siempre nevado Acurrucadas Sobre el volcán Hay millones de gotitas Convertidas en cristal En el invierno La nieve crece En el verano La funda el sol La gotita sube Y baja, baja y sube Al compás de esta canción Ahí va la hormiga Con su paraguas Y recogiéndose las enaguas Porque el chorrito La salpicó Y sus chapitas Le despintó El viajar es un placer Que nos suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasear Vamos del paseo Pi, pi, pi En un auto feo Pi, pi, pi Pero no me importa Pi, pi, pi Porque llevo torta Pi, pi, pi ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos a pasar por un túnel! ¡Oh! 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 Por el túnel pasarás La bocina tocarás La canción del pi, pi, pi La canción del pa, pa, pa Vamos del paseo Pi, pi, pi En un auto feo Pi, pi, pi Pero no me importa Pi, pi, pi Porque llevo torta Pi, pi, pi